Aquí andamos en este hoy viernes 18 de agosto del 2017 aquí visitando el anexo, un anexo para jóvenes con problemas de adicciones que en este día se va y se hace su inauguración oficial aquí con nuestras autoridades de salubridad del estado de Aguascalientes Este se encuentra aquí en el pabellón de Arteaga Ahora voy a poner una pancita de aquí en el pabellón y apenas que voy a ir, pero ahí está estamos batallando, echando regalos, algo ¿Cómo se siente ya? Ya mejor ir más tranquilo Ya luego el... ¿Mérico? No, hasta hoy se viene Bueno ¿Y más allá? Sí, bueno Eh, atrás del yoque, estamos con una carreterita ¿Y ahí, ahí por donde dijiste? Aquí está el anexo con estos muchachos internos buscando su recuperación primeramente Dios y estamos aquí y estamos aquí con las autoridades oficiales de salud y tenemos estos internos que están en este proceso de recuperación jóvenes adictos que vienen buscando la ayuda la salvación a su vida tormentosa de vivir en las drogas Muchas gracias Muchas gracias Ahorita seguimos transmitiendo Gracias Siente Siente nexo, el nexo de un refugio para jóvenes adictos, adictos en el cual vienen buscando aquí la salvación de su cuerpo, de su espíritu, que están en un proceso de recuperación. Es una gran labor muy importante que se hace aquí en el municipio y apenas se están instalando porque prácticamente queremos que nada más sea para dormir, que en el día tiene mucha actividad los muchachos, pero yo me baso a lo que usted me diga, más o menos. Lo revisamos técnicamente, la infraestructura, lo que se pide en la infraestructura y lo que es el programa terapéutico, pues acá nos apoyamos con los... Le digo, este es un proyecto que a mí solo me dejaron, nadie me apoyó de aquí. Sí, sí, porque tú no eres adicto rehabilitado, ¿verdad? Sí, fui adicto, fui adicto hace 15 años y lo hice todo. Pero, ¿anduviste en centros? No, no, no. Sí, sí, la idea, la ideal, o más bien la idea que te quiero transmitir sería que desde el arranque le vayas dando como que ya el corte normativo, o sea, de ir haciendo las cosas cosas como se piden, porque luego si las vamos dejando, o vamos haciendo las... No es ni negocio ni nada, porque no es negocio. Porque fíjate que una de las cosas, este, y que también yo les he comentado, lo he comentado públicamente, incluso hasta batallamos con los servicios de funcionamiento del pabellón como una amiga, que también en infraestructura nunca, nunca, este... No cubre. Nunca destacó. Entonces, este, sí, sí, no... Entonces, no hay, no hay, no hay ninguna... Sí. No habría ningún problema en el comentario, ¿no? Entonces, acá, si se está haciendo el esfuerzo, pues tendrías que también marcar esos... Sí, no, no, yo me apego a lo que marca la ley. Esas, este, pues, el requisito, ¿no? Sí, sí, yo me apego a lo que, a lo que, a lo que marca la ley, y estamos para trabajar y echarle ganas. Exacto. Así es. Lo que comentamos desde la primera, en la primera... Entrevista que hablé. Exactamente. Que, bienvenido el, 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 el esfuerzo, bienvenido la idea de, de sumarse en este proyecto de atención, pero sí, eh, eh, cuidando, pues, precisamente, de que todos los criterios que establece, eh, eh, las instituciones que soportan la atención a los usuarios de las las adictivas, los podamos establecer. Sí, está bien. Sí, está bien. Aquí supervisando las instalaciones del, las instalaciones del anexo. Aquí nuestras autoridades oficiales del Estado de Aguascalientes, relacionadas con este tipo de... No, no. Están supervisando las instalaciones, para esta gran labor que se hace para estos jóvenes que se recuperen. Sí. Ah, te he comentado este, este, pero lo más que mucho trabajo, mucho trabajo costó al equipo de salud, para involucrarte en las instalaciones de salud, para que se descargará, que es, eh... y el personal médico, es como el médico, generalmente somos muy biodiversos, lo armamos, no sabemos lo para el equipo y lo tenemos prácticamente del fármacos. Entonces, lo brataño, que los dos nuevos deben involucrar eso. El síndrome de abstinencia, bien manejado, lo debe de manejar un internista y lo relacionado al sistema de asistencia psiquiátrico las llaves perfecto este es aquí el gimnasio donde se rehabilitan físicamente a estos jóvenes que vienen aquí buscando una salvación una oportunidad nueva a la vida gracias a Fito que se ha preocupado mucho por estos jóvenes que ahorita nos platicaran la historia como este día nace este gimnasio mejor dicho este nexo aquí con este gimnasio listo para instruirse muchas gracias, ahorita seguimos transmitiendo cuadros formados para que te cumplan los normativos cuando van las intervenciones las dejan como muy abajo y en las evaluaciones quedan muy abajo y es básicamente donde se ha aprovechado esa parte de entrar ahí, pero si, si en cuestión de ética pero legal legal como ojalá algo que se distingue de tu trabajo del gobierno si por supuesto aquí va a ser el gimnasio por lo pronto el profe Raúl ya nomás vamos a esperar medicaciones para sacar todas sus cosas como está rentado el local aquí nos va a dar el gimnasio aquí no, nada más una habitación pero esta casa que la usaban como casa no, es casita ahí de fin de semana ¿de quién? del profe Raúl García que era famoso en Jalache en Jalache expresidente municipal entonces él se sumó a la causa y nos prestó aquí aquí la intención aquí la intención de hacer recámara y el gimnasio allá afuera en el patio que tiene una actividad sí, está todo el aparato ahorita esta semana prácticamente están ellos relajados, descansando empezamos ya a trabajar ya el lunes que ya llega el maestro de educación física la compañera Carmelita la psicóloga ya empieza a trabajar con ella el martes Teresita Teresita Carmelita de Jesús Carmelita de Jesús bueno háblale a Mari la guarita si tiene él licenciada es maestra o soy licenciada en psicología tiene como que algún lineamiento de hecho me voy o quisiera ayer estaba comentando al señor que hay que seguir el modelo de agua clara estuve trabajando ahí en mi servicio social cumpliendo viendo los lineamientos que se llevan en CEPRAT que resulta externo es muy importante esta parte y también bueno por la cuestión esta que siempre sucede ahí en cada mes tenemos reuniones con centros de tratamiento y generalmente bueno son reuniones de capacitación antes era antes se llamaba mesa de tratamiento que eran un poquito más de discusión política decisiones y ahora se convirtieron en reuniones con los centros y este y damos capacitación que si es importante que acudan ahora las queremos segmentar por personal por perfil o sea capacitaciones para los directores capacitaciones para los psicólogos para el personal médico que es médico también pues muy poquitos los médicos que quieren ir a los que quieren ir a los centros esa es una y luego otras bueno pues con personal administrativo porque son muchas cosas las que se las que se deben de trabajar en relación a eso y esta parte también fito que me sucede mucho con los centros que de repente si hay alguna rivalidad generada por algo o sea no estoy hablando de que no quieren ir no es que ya no voy porque va a fulano ni que tuve un problema entonces lo que les comento es ni siquiera mencionen de donde son o sea si no venimos aquí a decirle de donde somos de donde venimos vengan tomen su capacitación hagan las preguntas etcétera y le puedo pasar o también a través de aquí de los compañeros lo que son los componentes que debe de que debe de trabajar este porque por ejemplo ahí lo que es lo que era el CEPRAD que ahora es una unidad de adicciones de cultura externa que aquí hay una también en bueno hay una en Lincoln ella es la directora que pertenece acá a la jurisdicción sanitaria número 2 que aquí está bueno pues el el director de esta de esta jurisdicción de esta área este tienen también bueno su unidad de consulta externa si mi amiga ella pertenece a un grupo que se llama amor y servicio exacto ellos están como voluntarios van a estar prestandonos ayuda también con los muchachos con su sistema de ellos son de cuarto y quinto paso ah les damos la oportunidad digo de de ingresar con nosotros porque yo pienso que pues todo lo que sea para bien para los muchachos es bueno y allá en el centro les cerraron las puertas entonces ahorita si no me equivoco está Lolita está Martín está Manu Amiga y están ustedes cuatro y hay otro hay otro acá para Vergeles no se digan ahí está otro centro sí sí eso luego los tenemos que registrar para saber que están sí sí te digo pero es un problema grandísimo todavía aunque prácticamente nosotros que estamos viviendo ahí como yo estuve allá casos en que llega la mamá con el menor y el menor le dice mamá pero también es adicta casos pero bien bien fíjate que por ejemplo la diferencia y no sé seguramente para ir no me dejará mentir ahora va a visitar Regulación Sanitaria jurisdiccional y antes bueno y antes también el doctor Miguel pues a veces se daba una vuelta o no los ubicaba pero ahora si van a tener ese contrato sí hay un poquito de diferencia entre los criterios de Regulación Sanitaria y los del Conadic pero casi concluyen en lo mismo si acaso pues por ejemplo Regulación Sanitaria no te maneja nada psicoterapéutico casi te evalúa todo lo que es el servicio médico el servicio asistencial instalaciones protección civil también tendrá relación pero si tú tienes esa disposición como para dejarte pues ahora sí que guiar y estar haciendo las las adecuaciones porque adelante buenos días soy el doctor Patricio Ruiz Esparza Herrera soy enlace con los establecimientos residenciales que ofrecen tratamiento tratamiento a personas con problemas de alcoholismo drogadicción estos establecimientos surgen de la ayuda mutua de la necesidad de una persona que ha recibido un mensaje de recuperación y que lo quiere transmitir a otra persona rehabilitada las necesidades actuales debido al consumo más temprano tanto de alcohol como de drogas ilícitas y también el uso de drogas nuevas de drogas de diseño aunado a las drogas anteriores hacen que este tipo de lugares requieran no solamente la participación de personas rehabilitadas sino también la participación de personal profesional que brinde mayor intensidad y un tratamiento más completo y en eso vamos a acompañar a este establecimiento en eso lo vamos a acompañar ayudándole a que vaya por el camino de las buenas prácticas a que consolide la formación de su personal la capacitación de las personas rehabilitadas para que tengamos éxito en ese proceso a nombre de todos los pabelloneses les damos muchas gracias porque son cosas que prácticamente son fundamentales en estos tiempos de excesos doctor es un placer recibirlos aquí en Pabellón de Arteaga Aguascalientes estamos a sus órdenes en el Consejo Estatal contra las Adicciones en Artillero Mier 905 en el Complejo Médico Tercer Milenio ahí atrás del C4 del Complejo de Seguridad Municipal C4 ahí estamos sus órdenes precisamente para la población es importante que se acerque para cuando requiera un apoyo cuáles son los mejores lugares a donde puede llevar a sus familias ok, muchas gracias doctor muy amable con mucho gusto muy buenos días aquí nos encontramos en el Nexo caminando a la vida este aquí tenemos al doctor uno de los doctores que vienen a dar el visto bueno va a supervisar esta instalación para darles luz verde y el cual nos va a explicar más o menos a grandes rasgos de que se trata adelante doctor si como no muy buenos días a la población al municipio concretamente de Pabellón un saludo y saludamos también el esfuerzo y le damos la bienvenida a través del señor Fito que de alguna como coloquialmente se le conoce aquí porque está haciendo este esfuerzo y la responsabilidad nuestra es velar porque se cumplan todos los criterios y normatividad existente en la norma 028 de la Secretaría de Salud en el área de atención de adicciones para que la población usuaria de usuaria de sustancias adictivas tóxicas tenga un lugar donde rehabilitarse y después de haber recorrido las instalaciones de caminando la vida encontramos que hay espacios suficientes solamente hay que orientar algunos espacios hay que estar pendientes colaborando con el personal que se hará cargo tanto el directivo el administrativo el operativo para que de alguna manera se pueda brindar el mejor de los servicios profesionalmente hablando estaremos de parte del consejo estatal contra las adicciones y la propia coordinación estatal de salud mental y adicciones muy atentos a la evolución de los trabajos de este centro que promete mucho y que tiene mucha voluntad y esperamos sumar esfuerzos en beneficio de la población del pabellón de Arteaga Muchísimas gracias doctor ustedes no saben el beneficio que nos traen con este tipo de nexos en esta situación tan crítica que se encuentra la sociedad ahorita pues muchas gracias es la luz a la vida para muchos jóvenes gracias a usted y muy buen día eso es todo gracias a usted salgan y tengan un trabajo que no se vayan a la calle por ejemplo tengo varios amigos de rancho rancheros que me enseñó necesito dos necesito tres necesito cuatro la intención es cuando el día que salgan que se den de alta acá por la compañera digan el lunes ya entran a trabajar si de manera tradicional se pretende que se sea muy que se sea cuidadoso o muy cuidadosos con la gente que sale porque regresa al centro entonces si no tienes un buen control sobre el centro pueden traer cosas físicas cada que entran se revisan como de atmósfera se revisan muchachos y yo tengo ya les dije en 15 días porque si tuvieron también ahí abandonados pues no se fugan porque no están en una cárcel pues tuvieron fugados también ahí en mano amiga o no de hecho el domingo que yo me vine para acá los tres muchachos se vinieron pagaron su lo que les cobraron y en la tarde se fugaron y no se vinieron que eso es común a los otros les digo pues el término es que abandonan el tratamiento sin autorización no es una fuga porque pues no tienes este policías que estén cuidando etcétera pero eso puede llegar a suceder entonces también hay toda toda una estrategia que pues que se ha hecho a través de la experiencia de cómo manejar este la seguridad de los muchachos así y una de las cosas también que no dejes pasar casi que para hacerlo la próxima semana sería aviso de funcionamiento y aviso de responsable sanitario de ahí se parte de ahí se parte es como tener una identidad mientras no tengas eso es totalmente irregular la actividad entonces ya lo están haciendo ahí contigo también doctor esto te iba a preguntar ¿ya lo pueden hacer aquí o tienen que acudir? eso puede ser aquí en la juridica la tique con Maru en la reunión del comité de envejecimiento me dijo que todavía no que estaban a punto de hacerlo allá en juridica acá no sé si ya lo puedan tramitar sí porque el de mano amiga ¿qué ocupamos? porque el de mano amiga batallamos mucho con la química Marta Juárez el laborismo ¿no? lo votaban, lo votaban y por detallitos creo que cada vez les apoyaron para que fuera no tan engorroso el trámite sino que finalmente se les hiciera ¿no? lo que se ocupa es que la autoridad sanitaria sepa que estás funcionando para atender cualquiera y mejor trabajamos más alto algo que yo si quisiera también hacer hincapié es que el modelo que ustedes pretenden establecer es el modelo mixto de alguna manera porque tiene una infraestructura de profesionales que se suman al esfuerzo en ese sentido creo que probablemente también por lo que veo se van a sumar esfuerzos de los tradicionales de 12 pasos yo le pediría de favor al licenciado Kuber que estuvieran en contacto porque él tiene experiencia en vincular el modelo profesional con el modelo tradicional entonces para que con el tiempo las personas que de manera empírica de manera tradicional hacen su trabajo sepan que están haciendo un trabajo trabajo que se lleva de la mano con el modelo profesional que sin saber están cubriendo los profesionales el paso 1, 2, 3, etc. 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 con las actividades que se están desarrollando entonces él tiene experiencia en ese sentido ojalá que se puedan de alguna manera tomar capacitaciones con él o tener alguna reunión donde se vayan sí nosotros estamos a su disposición y a todo lo que sea por un bien para los muchachos capacitarnos pues es mejor saber más si vamos adelante vamos adelante con el regreso espérame un poquito igual y de lo que te comentaba el doctor Andrés por lo que veo manejarás usuarios involuntarios ¿verdad? el usuario involuntario es el que pues el que no quiere el tratamiento que la familia lo solicita que el médico avala que pueda estar en el tratamiento y que le des aviso al Ministerio Público ¿hay un Ministerio Público? sí hay que ver el Ministerio Público en Aguascalientes no acepta esas notificaciones hay que ver si aquí se aceptan las notificaciones para este cumplir con el requisito normativo que son esas tres cosas solicitud de familiar este que lo escuche este vente de hecho lo de la indicación médica precisa que requiere el tratamiento y el aviso al Ministerio Público esas son las tres cosas que hacen que un ingreso involuntario se haga normado y que no sea un acto ilegal sin embargo bueno pues si vamos como que a leyes hacia arriba y a la condición pues sí técnicamente si es una privación ilegal de la libertad en adultos en menores de edad ahí si no se ocupa más que la solicitud del familiar y el aval médico de que puede estar de hecho yo platiqué con un con un Ministerio Público y me dijo que tú te avales cuando sea mayor que te firmen un documento que te firmen un documento si de hecho es el formato de solicitud de ingreso este y hay un formato que también tenemos allá que es el aviso al Ministerio Público entonces solamente los establecimientos que son mixtos que bueno es el corte que finalmente le estás dando al tener esta intervención profesional solamente los establecimientos que son mixtos te pueden recibir usuarios involuntarios hay muchos que no han querido entrar son de ayuda mutua pero el de ayuda mutua solo te puede recibir voluntarios que no vengan intoxicados es solo el mixto eso y luego bueno pues no sé quién quién va a ser el médico este también el médico es Efren Escobedo el médico está trabajando en ser él va a estar con nosotros él va a estar con nosotros ok entonces mi amigo el pastor Octavio Esparza él es licenciado en teología él también nos va a estar apoyando en terapias familiares en terapias individuales también con nosotros él también nos va a acompañar mucho gusto mucho gusto pues si quieren nos presentamos todos porque como que llegamos todos a todos a diferencia a diferencia voy aquí al no al jefe ni en terracería para adelante no puede ser para ahí en castillos y el director de la jurisdicción salita de mi mamá pero estamos ahí en las oficinas en que encontramos a ver ustedes estoy en un grupo de recuperación amor y servicio estoy aquí en pabellón de Arteaga en la colonia popular en la calle octava el ciento doscientos doscientos muchas gracias mi nombre es Esther Jiménez Saldávez soy la coordinadora de la UNEMCAPA de Rincón de Rubros mi nombre es Teresita de Jesús Román soy licenciada en psicología y trabajo en educación soy Andrés Ambriz médico de profesión estoy actualmente como responsable de los once comités municipales contra las adicciones en el estado entre ellos aquí y pabellón gracias soy licenciado Claudio Esparza soy terapeuta familiar y psicólogo y vamos a estar apoyando aquí el centro gracias José Luis Reyes Puga psicólogo adscrito en la UNEMCAPA de Rincón de Rubros cerramos aquí con yo soy Juan Patricio Ruiz Esparza Herrera también soy médico y tengo la responsabilidad de hacer el enlace con los establecimientos residenciales me acaban de comisionar como responsable de tratamiento y rehabilitación pero bueno hacemos el enlace este y buscamos que los que los centros funcionen en base a la norma correcto la salvación de los jóvenes de aquí del pabellón de Arteaga Aguascalientes este este viernes 18 de agosto del 2017 nos encontramos aquí en el anexo ya vimos la presentación y estamos viendo los proyectos que el personal que van a trabajar aquí con nosotros aquí en este anexo que para nosotros es muy importante muy importante porque se trata de la salvación de estos jóvenes que vienen en busca de una oportunidad de vivir mejor para vivir mejor chiquito ¿Quieres que nos va a estar o puedes con eso? si yo no 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 ayudarles pero ustedes son los que tienen que este echarle muchas ganas ponerle su parte si si claro verdad que si y luego vamos a hacer manualidades nos ponemos a hacer manualidades y y les vamos a enseñar un oficio aquí para que cuando salgan ya ya sepan un oficio que salgan de pie a trabajar a cambiar ya sé como dos tres puestas de acera de un soldado o algo de paprika ya lo sabemos que nos pase un perfecto dile un margen que tienes ahorita les van a dar ahorita les van a dar un marzo un marzo eso como si otra Ahorita se las van a dar, sí, ahorita se las van a asumir y estar, sí, pero ahí tienen que echarle muchas ganas, chavos, ya saben, de ustedes depende, que salgan bien, bien en todo este lugar, sí, por una carrera, imagínense, ¿qué edad tienes? 25, 25, ¿saliste la prepa, la secu? Ahorita, ¿sí, ahorita se puede hacer la prepa en un examen? Aquí tienes todo el tiempo del mundo para estudiar, no te gusta estudiar, ¿por qué no te gusta el estudio técnico? ¿Qué te gustaría hacer, aparte de estudiar? ¿Un oficio? ¿Carpintería? ¿Qué oficio tienes? ¿Eres balconero? ¿Y te gusta hacer este trabajo? Puertas ventanas y todo. De radio, no. ¿Y luego por qué no chambeas afuera? ¿Por qué no chambeas? Platícame. ¿Tienes ilusiones de un día formar tu familia, casarte, tener tus hijos? ¿Tienes el ejemplo? Pues imagínate, ¿y cuál es el ejemplo que le vas a dar a tus hijos? Imagínate que ellos salgan profesionistas y que... Ojalá, ojalá ellos quieran. Ah, para ellos tienes que echarles tú la mano, hijo. Hay que trabajar y tal. Si lo dejan van a pagar su carrera. ¿Para él? Sí. ¿Qué es lo que cambia? ¿Las cositas están? ¿Las cositas están? ¿Las cositas están? El marco y las cositas están. ¿Las cositas están? Así que hay que ser apoyos y echarles ganas. Y que te quites esa mentalidad De que no te quiere por eso te tienen aquí Al contrario, vamos a pedir Para que Dios te siga fortaleciendo Y te esté dando fuerzas en este lugar Alza tu voz y comienza a orar, bro Te damos gracias por las herramientas Que nos haces llegar a este pueblo Pueblo de Dios, dice Amén, amén, adiós hermanos